Mera, el ingreso al mágico mundo de Almazunía. Os saluda Kimberlizamira León Jaiyos. A mis 19 años de edad, estoy muy orgullosa de representar con dignidad y responsabilidad al barrio central. La vida con la que el Supremo Creador nos ha bendecido, nos da la magnífica oportunidad de ser fuente de amor para nuestros semejantes. Muy buenas noches, soy Diana Marcela Garmica García. Tengo 17 años de edad y el grato honor de representar a la Ciudadela Las Orquídeas. La tierra de narichilleros, yo soy Sarita Vargas con 17 años de edad y represento a la Ciudadela Popular. Mera, cuarta de entrada de Almazunía, soy Jocelyn Paulina Magua y Cisneros y tengo el honor de representar a mi querido Barrio Obrero. Dar mi endeavors, a miya, a miro, 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 que The Meys Chained 14 ¡Gracias! 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 Para que propios y extraños conozcan la belleza que posee nuestro cantón, como sus mágicas cascadas, aguas cristalinas, misteriosas cavernas e incomparable flora y fauna. Mera posee todo, por eso cuidemos y defendemos nuestra Pachamama y con orgullo digamos que viva Mera. Señora Semplor, esa es mi Mera, por eso quisiera convocar a todos a unir nuestras fuerzas para trabajar en proyectos turísticos como el olvidado teleférico y nuestro hermoso río Tigre. Y sin dejar atrás que la mayor riqueza que posee nuestro querido cantón es su gente, gente trabajadora, humilde y capaz de defender su territorio, como las cavernas del río Anzu, que son y deberán ser patrimonio de herencia para nuestras futuras generaciones. Señoras, señores, ¡que viva Mera! Repixelante Nowas, señores, ¡que viva Mera! El hermoso te es creas que para muchas veces colaboradores conozcan la belleza, tu hermos awareness y todo islamada. Esta es la figura de la mujer, experta y maravillosa, que contura su cuerpo con su inteligencia, su belleza y su honra. La victoria de la mujer, experta y maravillosa, que contiene la mujer, quien la mató a la mujer, que contiene la mujer. Representante de la Ciudadela Popular un fuerte aplauso para nuestra nueva señorita con representación de la gente Diana Marcella Garcita García Jaja Él ha hecho la ciencia de France Ahora es que lo dice La ciencia El rato central Martín 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 Felicia de la Ciencia ¿Ven a estavideo? ¡Gracias! Un saludo muy especial para todos ustedes, estoy muy orgullosa de haber logrado esto porque esto para mí era desde un inicio algo muy importante para poder servir a mi sociedad con mayor facilidad. Quiero agradecer a todos los que estuvieron apoyándome por medio de las redes sociales, principalmente a mis padres y todo el público aquí presente.